Estás calentando Hola carnelillo Yo estoy calentando Tú estás calentando Todos estamos calentando ¿Cómo de que no, güey? Te lo digo que sí ¿Por qué me voltas a ver así, carnal? Yo estoy calentando ¿A quién buscas, canijo? ¿A quién buscas, güey? ¿Cómo de que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no buscas a nadie? Esto lo voy a... Hay que editarlo de todas formas, güey ¿Cómo de que no buscas a nadie? Cabrón ¿Qué fue eso? Yo también lo vi Estamos en la pinche Huasteca Potosina, güey En el pinche parque, güey Sí, en el parque, güey Y como que... Ahí, una sensación rara, güey Estamos reportando Mierda, güey ¿Ves algo? ¿Ves algo por ahí, cabrón? ¡Ay, la madre! ¡Muy bienvenido con eso! Pues, sinceramente Yo veo esto muy cabrón Si alguien nos puede ayudar Sería muy bueno Sería muy bueno Estoy sacando este nuevo show Ya la estamos viendo, cabrón No, güey No te pongas a llorar, güey ¿Por qué te pones a llorar, güey? No llores, cabroncito No seas así, güey Eso, levante a ese perro No, no te deprimas, güey Yo sé que puedes, carnal Carnal No te hagas el oxizo conmigo Yo sé que me escuchas Déjate ver ¿Cómo de que no, perra? Yo vi que te dejaste ver Lo presencié con mis propios ojos ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos grabando? Esto ya me dio miedo La mandíbula ya no se me zafa ¡Qué bueno! ¡Ahí la vemos! Saluda, güey Bye, bye Bye, bye Gracias.